Ok, 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 vamos a narrar lo que pasa un viernes Es el exo igual, con el asa y el janes cabrón Dice así, oh Aquí estamos de regreso, con el estilo bien brazo Sabes que me vale queso, pa' que muevas el esfuerzo WN cabronco y destapas de otro cabrón Que voy con el asa y mi carro a tu cantón Esta noche voy a la fiesta, habla la ángela Efra Y también al César para darle hasta que amanezca Déjense caer la onda, que esta noche cotorreo Y según las malas lenguas no se ponen tan feo Les creo, no les creo, la neta ya ni acuerdo De algunos cotorreos yo ya no tengo recuerdos Voy en búsqueda de pistas, mi cerebro no analiza Me levanto más rayado que la biche Mona Lisa Me pongo a pensar de prisa, que es lo que me ha pasado Dice que andaba bien pedo, pero el carro quedó bien estacionado Biche menos descontrolado, andaba de lado a lado Y no pudo que hasta un choc me haya aventado Una anécdota más, para la vida de este cabrón Que siempre anda de fiesta fumando y bebiendo alcohol Siempre no de rol, en el carro viene fiestado Ustedes márquenme y invítenme pa' cualquier gol Un saludo para el COI, para el Efraín Para el Ángel Moreno, para el Ceses Para el Jayon, para el jefe del COI Es el Exo de One, con el Asa y el Llanes Esto solo es un viernes